Los sindicatos y la patronal han firmado este miércoles el nuevo acuerdo para la subida salarial hasta 2025. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras y los presidentes de la COE y Cepime han sellado el que será el nuevo marco sobre el que se basará la negociación colectiva a la hora de actualizar convenios laborales. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez y los presidentes de COE y Cepime, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, han suscrito este miércoles el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que recomienda una subida salarial del 10% entre 2023 y 2025. Estaríamos hablando que en un plazo que va de ahora al año 2025, de subidas salariales que irían entre el 10,33% y el 13,56% en función de la evolución de la inflación. Álvarez ha subrayado que incluir una cláusula de revisión salarial indexada en la inflación representa un avance muy importante. Que creo que va a permitir no solo mantener el poder adquisitivo de los salarios, sino mejorarlo. Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha destacado que el acuerdo, además de poner en valor el diálogo social bipartito, da estabilidad a empresas y trabajadores. Aquí no hay un veto de nadie ni contra nadie. Lo digo para que quede claro. Pero también es cierto que aquí lo queremos y tenemos y queremos poner en valor es el diálogo social bipartito. Al acto no ha asistido ningún miembro del gobierno, pues se trata de un acuerdo bipartito fruto de la negociación entre sindicatos y empresarios. Gracias. 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 Gracias.